oportuno. Un mensaje oportuno para cada uno de ustedes. Gracias al señor, este, nuestra hermanita Elsys Ruiz se reportó, anda de viaje, anda fuera de la ciudad, pero se reportó así que hemos cumplido con nuestra misión del regalito que teníamos para esta oyente. Manténgase en sintonía, vamos a estar compartiendo algunas cosas en las próximas semanas que a ustedes les van a fascinar. Quisiera compartirles la siguiente información. Escuchen bien aquellos que tengan alguna pregunta, alguna preocupación y no harían nada de malo, nada de mal el que usted se haga el siguiente examen. Se están dando exámenes de mamograma, mamograma especialmente para nuestras hermanas. De preferencia, personas que no tengan aseguranza, exámenes de mamograma, personas que no tengan aseguranza 35 años en adelante y pues que quieran ya sea hacer alguna pregunta, alguna consulta, por favor comuníquese con nosotros al 214-205-5904 para pasarle la información y dónde comunicarse. Y si no quiere comunicarse, sencillamente mándenos un texto, su nombre, su nombre para ponerle en comunicación con las personas encargadas de este maravilloso programa. Exámenes de mamograma, un mamograma gratis, 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 gratis. De preferencia, personas que no tengan aseguranza y si la tienen o tienen alguna, alguna forma, platiquen, mándenos su información o llámenos y con gusto vamos a comunicarles con esta oficina, con esta institución que está regalando exámenes de mamograma. Y hermanas, no duden hacerlo, no lo piense dos veces, no lo piense tres veces, no espere hasta que el problema sea grande, si hubiera un problema, hágase un examen de mamograma. Así que, por favor comuníquese con nosotros al 214-205-5904, 214-205-5904. Agradecemos a quienes nos dieron esta información que está disponible para ustedes, especialmente las hermanas o alguien que ustedes conozcan. Háganse este examen totalmente gratis. Lo único que tienen que hacer es llamarnos, dedicar un poquito de tiempo y salir de la duda o darle un seguimiento a alguna situación que tenga en relación a esta información. Muy bien, al 214-205-5904. Y con esto, hermanos, vamos a dar inicio a nuestra presentación. Es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Miguel Martín. Cada vez más nos conocemos. Cada vez más nos conocemos y vamos hacia adelante bendiciendo al pueblo, bendiciendo a Dallas, bendiciendo al Metroplex, bendiciendo al país más poderoso del mundo, bendiciendo al mundo, trayendo mensaje oportuno. Siendo de que ahorita estoy en el programa, no puedo contestarles. Les agradezco a los que ya se están comunicando para este examen, un examen de mamograma gratis, 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 gratis. Comuníquese. Usted me llama, déjeme su nombre, su teléfono y nos comunicamos con ustedes si lo hacen durante la programación. Así que repito mi número para los que estén interesados a un examen de mamograma totalmente gratis, 214-205-5904. Repito, 214-205-5904. Lo vuelvo a repetir porque veo, ya me llamaron varias personas en menos de dos minutos. Esto quiere decir que hay hermanos y hermanas escuchando este tema. Y miren, hermanos, nosotros vamos a ser de bendición. En este poco tiempo que tenemos, vamos a estar bendiciéndoles. Así que aquí estamos para servirles también. Vamos a regalar dos, tres minutos de nuestro programa para algún buen anuncio para nuestro pueblo, para el mundo, para aquellos que necesitan alguna información que beneficie a la sociedad. Así que allí está entonces la información. Palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en el libro de Mateo, Mateo capítulo 7. Mateo 7, versículos 13. Este es el camino de la salvación. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición. Y muchos son los que entran por ella. Así que aquí vemos y encontramos de que el camino que lleva a perdición es un camino ancho, grande. Pero bendito el Señor de que usted y yo podemos discernir esa puerta y el camino que lleva a la vida eterna. Es angosta, sí. Es pequeña, es dificultosa y pruebas. Verso 14. Porque estrecha es la puerta y angosto, angosto, angosto el camino que lleva a la vida eterna. Y pocos son los que la hallan. Primeramente, usted y yo tenemos que hacer conciencia que hay un camino. Luego tenemos que hacer conciencia que la puerta es angosta. Luego tenemos que hacer conciencia que son pocos los que la hallan. Y luego asegurarnos de que estamos entre los pocos. Me ha costado años, décadas entender, hermanos, la teología de los pocos. Y la verdad es de que, aunque las salvaciones para todos van a ser salvos a través de la historia, pocos, en relación a todos los que han existido en cada generación y han aceptado el Evangelio. En este tiempo, ustedes y yo estamos vivos. Yo tengo 36 años. Yo no sé cuántos años tiene usted. Yo nací dentro de la iglesia. A los 14, 15 años hice una decisión muy personal de seguir a mi Dios, seguir en los pasos de estas verdades preciosas. Y aquí estoy. Yo no sé cuántos años tiene usted. Tal vez 80, 90. Tal vez tiene 15, 20. Pero bueno, usted tiene que tomar una decisión. ¿Va a ser fiel o infiel? ¿Va a tomar este camino o no lo va a tomar? Hoy es el día. Mañana no sabemos. Puede ser que hoy yo me muera. Terminando el programa. Pero hoy, en este segundo, estoy eligiendo entrar por esa puerta. Estoy consciente que tengo que pagar un precio, que son mis malos hábitos, mis malos pensamientos, la desidia, al estudio, a la educación, a la consagración, al vencer los pecados. Ese es el precio que hay que pagar. Espero que usted haga la correcta elección. En un tiempo tan tremendo como el que vivimos. En un tiempo en el cual la mayoría está tomando otro camino, el ancho, el que permite que usted haga lo que quiera y como quiera. Ese camino está muy bonito. La mayoría está allí. Todos están aplaudiendo. Todos están felices. Pero ese camino siempre ha llevado a la destrucción. Siempre. Con esto en mente vamos a orar. Señor, querido Dios, te bendigo, mi Salvador, nuestro Dios y Padre. Porque aquí estamos otra vez, Señor, por tu gracia, transmitiendo y compartiendo un mensaje oportuno. Te imploro que me uses y bendigas a nuestra audiencia, Señor, a esta hora. Algunos tienen problemas, están estresados en medio del tráfico. Tal vez tienen problemas en el hogar, jóvenes con las drogas, vicios. Tal vez le dejó la novia, el novio. Tal vez están pasando un divorcio, una separación. Tal vez falta de trabajo, Señor. Tal vez una decepción en la iglesia con algún líder. Te imploro, Padre, que te manifiestes y bendigas al que me está escuchando en esta hora. Bendice tu mensaje, Señor, que se extienda y llegue al alma, la conciencia y nos liberes para salvación. Ayúdame, Padre, a traer verdades, verdades que edifican, verdades que construyen. Puede ser que duela, puede ser que molesten. Pero, Padre, nos hemos decidido a entrar en ese camino, en esa puerta estrecha. Pocos entran. Ayúdanos, inspíranos, motívanos, instruyenos a ser de esos pocos. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Muy bien. El tema que vamos a continuar realizando tiene que ver con Estados Unidos y la Constitución. Hemos estado analizando la Constitución viviente. A estas alturas usted debe entender estos términos. A estas alturas usted debe de ya tener de memoria las citas. Conflicto de los Siglos, páginas 339 y 340. Conflicto de los Siglos, páginas 500, mejor dicho, 494 y 95. También el deseo de todas las gentes, versión electrónica. El espíritu profecía, versión electrónico. Ir a la pendeci, páginas 778, 79, 80, 81. Cintas interesantes e importantes. A estas alturas usted debe de ya tener de memoria. Maranata el Señor viene, página 188. Maranata el Señor viene, página 191. A estas alturas usted debe de estar claro de que estamos hablando de algo completamente inspirado. Aquí no nos lo estamos inventando. Estamos trayendo palabra de Dios. La Biblia. La Biblia nos presenta proféticamente un par de decretos. Un par de decretos. Así brevemente quiero compartirles nada más a manera de una evidencia, de un hecho bíblico. El libro de Sofonías. Por ejemplo, el libro de Sofonías habla de que viene un decreto. Sofonías capítulo 2, versículos 1 y 2. Congregados, 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 congregados y meditar gente no deseable. En la mayoría de las versiones dice gente no amable. Esta es una nación, según la versión King James, una nación no deseable. Pregúntense ustedes quién es la nación no deseable en el mundo. Y lo van a encontrar en el Medio Oriente. Versículo 2. Lo mismo es muy interesante. Dice, antes que salga el decreto. Sería bueno saber este decreto de parte de quien viene. ¿Viene de Dios o viene de la bestia de los cuernos? Y el día. Antes que el día se pase como el tamo. Antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. Así que el decreto de este versículo tiene que ver con la ira de Jehová. Antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Aquí encontramos un decreto. Y dice que alguien tiene que reunirse antes que este decreto venga. Donde Dios va a derramar su ira. Luego en el libro de Miqueas. Miqueas otro libro profético. Hablan sus Biblias, hablan sus Biblias. Mis queridos hermanos, hay que sacudir las Biblias. Hay que subrayarlas. Hay que apuntarlas. Miguel Martín va a ir a la historia como el fanático. En subrayen. Subrayen, subrayen, subrayen. Apunten. Tomen notas. Tienen un cuadernito. Usen el celular. Usen la computadora. Usen su tableta. Graven, subrayen. Cada vez que usted vaya a un estudio. A una reunión, a la iglesia. Lleve su portafolio. Lleve su bolso con sus cosas como alumno. Esa es la gente que crece. Esa es la gente que se prepara. Esa es la gente que Dios puede usar para instruir a otros. Así que, Miguel Martín cree en educar. Subraye, 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 subraye. En paréntesis, les cuento. He tenido tres Biblias en mi vida. Allá por 1990, me robaron mi primera Biblia, que en aquel entonces, yo dije, y puse un rótulo. Si me regresan la Biblia, les voy a regalar mil quinientos dólares. Lamentablemente, nadie me la regresó. Una Biblia que había subrayado y puesto notas como no tiene ni idea. Allá en 1990, se me perdió. Recientemente, en el 2000, la primera vez ocurrió en California. La segunda vez, estaba en una gira misionera, allá dando seminarios y conferencias en Panamá. Y en la ciudad de Panamá, me robaron mi segunda Biblia. Igualmente, subrayada, detallada. Hermanos, ¿qué queda que, bueno, bendecir a los ladrones y seguir con la vida? A agarrar otra Biblia. Y volví a agarrar otra Biblia. Y allí estoy, subrayando nuevamente. Yo creo que Dios ha permitido esto para que yo no me conforme y viva lo que creo. Subrayar, 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 subrayar. Eso lo mantiene a uno vivo, estudiando las Escrituras. Así que me gustaría ver su Biblia. No se deje engañar por ese concepto satánico. Ay, es que la Biblia es palabra de Dios muy santa. Que ni siquiera deben empolvarse, ni abrirse, ni subrayarse. Uy, eso es un pecado. Usted subrayando. Eso es un satilegio. Y mírenlos. ¿Cómo andan? Ni morales, adultos, borrachos, burladores, pactalciosos. Conocen de todo menos la palabra de Dios. Ellos no cumplen Mateo 4.4. Escrito está. Muy bien, el segundo decreto que habla la Biblia está en Niqueas capítulo 7. Este decreto, usted tiene que leer una versión King James. Pero le voy a leer cómo dice en español, versículo 11. El día en que se edificarán tus muros, en aquel día será quitado el mandamiento. Noten, noten aquí, dice que va a ser quitado algo. Aquí le llama el mandamiento. Cuando usted lee la versión King James, dice sí. El día en que se edificarán tus muros, en aquel día será quitado el decreto. Si este decreto es quitado por Dios, en Niqueas 7, versículos 11, este decreto tiene que venir del enemigo, tiene que venir del mal, tiene que venir de Satanás, tiene que venir de sus agentes. Porque Dios se lo quita cuando construye, reconstruye, reforma, restaura a su pueblo, su reino, su iglesia. Hermanos, estamos listos para enfrentar ese decreto. Recuerden, yo uso versión King James en inglés. Así que verifiquen la versión King James. No quiero que digan, no, el hermano Liguera andaba diciendo de cositas que no están en la Biblia. Se ve que no escucha si alguien dice eso. Pero bueno, no podemos evitar a la gente que no escucha eso. Bien, Apocalipsis 13 es donde encontramos un tercer decreto. Aquí en Apocalipsis capítulo 13, versículos 15, dice. Y le fue dado que dé ese espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable y hará que cualquiera que no adoraren a la imagen de la bestia sean que sean muertos. Hay versiones donde dice, y caigan por el decreto de muerte. Así que allí en Apocalipsis 13, versículos 15, encontramos que hay un decreto de muerte que trae la bestia de los cuernos. Que aconseja el falso profeta, que promueve el dragón manifestado a través de la bestia de los cuernos. Así que vemos aquí un par de decretos. Sofonías capítulo 2, versículos 1 y 2. Noten que yo no dije que el decreto de Sofonías capítulo 2, versículos 1 y 2 es el mismo de Miqueas capítulo 7, versículos 10 y 11. Tampoco dije que el decreto de Miqueas capítulo 7, versículos 11 es el mismo de Apocalipsis 13, versículos 15. Solamente los llevé a ver cómo en la Biblia aparecen las palabras decretos. Estos decretos o son de Dios o son de Satanás a través de sus agentes. Pero aquí en Apocalipsis encontramos un decreto de muerte en contra del pueblo de Dios. Este decreto de Apocalipsis 13, versículo 15, es el mismo que encontramos en Apocalipsis 12, versículos 17. Entonces el dragón manifestado en la bestia de los cuernos fue alejado contra la mujer, contra el remanente, contra la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella. Y se fue a hacer qué? Guerra. Esa guerra es la del decreto de Apocalipsis 13, versículo 15. Queridos hermanos, ¿estamos listos para enfrentar esto? ¿Estamos listos para poder salir triunfadores? Entonces, ojalá, ojalá usted esté creyendo Apocalipsis 15, versículo 2. Y así como un bar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su señal. Así que va a haber un pueblo que va a alcanzar la victoria. Eso dice la profecía. Ahora, a esto se refiere el joya de los testimonios, tono 2. Una cita muy interesante. Magna 150, 151. Ya la di, pero hoy vamos a leer algo más interesante. Dice así. Por el decreto. ¿El qué? El decreto. Hablando de Apocalipsis 13, versículo 15. Por el decreto que imponga la institución del papado, en violación de la ley de Dios, a través de que nuestra nación, Estados Unidos, se separará, profecía, completamente de la justicia. Ahora, queridos hermanos, si lo que, algunos dicen, no, eso no es así, eso no es así, pero no tienen ninguna otra explicación. Si lo que he leído y estoy leyendo en la Biblia y en el Espíritu de Lucía no es así, dígame usted cómo es, que créame, a mí me gusta estudiar. Tal vez no lo atienda el día que me llame, pero podemos organizarnos y podemos estudiar. Hay mucha gente, y lo digo con humildad, hay mucha gente que le gusta contradecir lo que yo enseño y comparto, pero no tiene el valor y la moralidad y la cristiandad de venir y decir, verán hermano, vamos a sentarnos y vamos a estudiar este asunto. Esa gente, hermanos, ni caso hay que hacerle. Ellos no saben de lo que hablan ni de lo que creen. Y siempre están dependiendo de alguien para decir algo. Usted y yo hablemos con la Biblia en la mano. Instruyámonos, ayudémonos. Pero si usted no quiere creer en esto y no tiene con qué decir lo contrario, yo creo que es digno que usted reconsidere lo que estamos compartiendo. Me llama la atención el conflicto entre Cristo y Satanás en la cruz. La mayoría cuando lee esa historia de la muerte de Cristo en la cruz, siempre ve, oh, Jesús murió por mí, Jesús aquí, Jesús allá, y bendito Dios, porque así fue. Pero pocos notamos el soldado que se convirtió en la cruz. Siempre hablamos del ladrón, pero no se habla del soldado. Y ese soldado representa a aquellos que ni son de la iglesia, o sea, judíos como los judíos que Jesús estaba tratando, ni son los ladrones que estaban en la cruz. Este soldado representa a otro tipo de gente que hoy día pareciera que no está escuchando, pareciera que no está observando. Así que cuando yo vengo a la radio, o doy un seminario, o estoy en una presentación a través de internet, o en vivo, en presencial, yo siempre pienso, pienso en la gente que representan los judíos, que son el pueblo de Dios. Pienso en los dos ladrones que estaban en la cruz. Encontramos a uno rebelde que se convierte y a uno que sigue siendo igual. Pero también pienso, pienso en esa clase de gente que la mayoría pasa por alto, que no son ni cristianos, ni de la iglesia, ni profesan nada. Muchas veces son, que a mí me ocurre mucho, son aquellas personas cuando uno está en seminarios en los hoteles, son los que te están atendiendo con el agua, poniéndote el proyector, es la gente que en la iglesia llamamos diaconisas o diáconos. Gente que siempre está ocupada haciendo algo, y uno piensa que esa gente no está oyendo. Pero siendo que este soldado, que se convirtió allá en la cruz, representa gente que por deberes de la vida, están obligados a estar donde se predica la palabra. Y están oyendo, y están observando. Yo sé que esas personas me están entendiendo hoy, ayer, y si seguimos vivo mañana, pues también mañana. Pero qué vergüenza, hermanos, que aquellos por quienes vino Cristo, lo rechazaron, lo mataron, y no quisieron que resucitara. Eso es lo que más agunda, lamentablemente, entre los que profesan ser el pueblo de Dios. Muy bien. Hoy los testimonios, tomo 2, página 151. Por el decreto que impunga la institución del papado en la violación de la ley de Dios, nuestra nación se separará completamente de la justicia. Entonces, esto es progresivo. En algún punto de la historia, esta nación va a separarse completamente de la justicia. Cuando el protestantismo, en esta nación, extienda la mano a través del abismo, para asir la mano del poder romano, cuando se incline, quiere decir que no se ha inclinado, cuando se incline por encima del abismo, para darle la mano, con, 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 el espiritismo. ¿Cuándo? Bajo la influencia. ¿Quiénes van a influenciar a esta nación? ¿La institución del papado? ¿El espiritismo? ¿Los protestantes? ¿Cuándo bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución, como gobierno protestante y republicano, y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, que es el domingo, la inmortalidad del alma, etcétera, entonces, sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás, y que el fin está cerca. Esto, ya lo habíamos leído, y le estamos sacando el jugo. Pero, pero, en el centro dice, el párrafo que sigue, como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que llegó el límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó la medida de su iniquidad, y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. en donde está fijo los ojos del universo, los ojos del lugar santísimo, los ojos del ángel anotador en esta nación, en lo que ocurra con nuestra constitución. Muy bien, antes de continuar, aquellos hermanos y amigas, si tiene una madre, una esposa, una hija, se está dando gratis unos exámenes de mamograma, de preferencia personas que no tengan aseguranza, o que puedan comunicarse y hacer sus preguntas, y si califican, pues, magnífico, es gratis, totalmente gratis. Alguien se reportó con nosotros y nos está ofreciendo este servicio, así que si se reporta a usted, con gusto, le pasamos la información para que haga los arreglos. No importa quién sea usted, religioso, católico, mormón, testigo, adventista, pagano, por casualidad nos está escuchando por primera vez y ya no nos va a volver a escuchar, bueno, aproveche esto, un examen de mamograma totalmente gratis. No pierde nada, querida hermana, querida joven, querida esposa, querida amiga, abuela, usted no pierde nada, 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 nada en hacerse este examen. Repórtese, llámenos al 214-205-5904, 214-205-5904, repito, 214-205-5904, una vez más, para los que van manejando, 214-205-5904. Lo voy a dar por última vez, casi terminando el programa, porque sé que este es un anuncio de mucha importancia, y lo más hermoso de todo es que es gratis. Así que, puede usted, y cuantas mujeres quiere llevar, puede hacerlo totalmente gratis. Muy bien. Leíamos en la ley de Chicago, la Universidad de Chicago, y la línea de la Escuela de Leyes, comentaba sobre la Constitución, y decía que es inevitable de que la Constitución no cambie. Esto que cambie es algo muy bueno, porque una Constitución incambiable va a afectar muy mal a nuestra sociedad. Dice, ya sea que se ignore, o peor, se lastime, se malutilice, esto mantendrá en jaque el progreso de nuestra sociedad. O sea que, básicamente, la Universidad de Chicago está diciendo de que es necesaria de que la ley cambie. Y este concepto de que la ley cambie, la ley, la Constitución cambie, sea progresiva, tenga un concepto de viviente, de que debe de ubicarse a las circunstancias y a la sociedad. Ese es el concepto que Satanás quiere para traer la ley dominical, un nuevo orden mundial. Está bien, viene el Papa, está bien, este y el otro líder religioso está haciendo lo siguiente, magnífico, es parte de lo que va a cumplir la profecía, pero usted y yo tenemos que tener los ojos fijos para entender Apocalipsis 13, del 11 al 18, en lo que se hace con la Constitución. Así que, esta sección, seguimos con la cronología de cuando la Constitución ha querido ser manipulada. Y, leíamos en otro artículo en CBN Noticias, en CBN Noticias, Estados Unidos, CBN News US, hablaba sobre el documento es vivo o la intención original, el originalismo. Y hablábamos de que, o mejor dicho, leíamos que la Constitución por más de 200 años ha aguantado todo lo que han querido hacer con ella, pero poco a poco han ido cediendo, por ejemplo, hablábamos en la presentación anterior, cómo las entidades de grupos activistas son promotores de estos conceptos. Grupos de uniones son promotores de estos conceptos. El vicepresidente de uno de esos grupos, el Pueblo por el Camino Americano, Elliot Misberg, claramente dijo, la Constitución debe adaptarse a las circunstancias. Uno que anda defendiendo esto es Todd Gassiano. Todo lo contrario, él defiende que la Constitución debe de ser original, ortodoxa, tal y como se dio, debe de aplicarse. Y esa debiera ser nuestra posición. De otra manera, traemos el cumplimiento de estas profecías tarde que mañana. Ahora, usted puede verlo de dos maneras. Entre menos rápido se cambie la Constitución, más tiempo hay de predicar y hay libertad religiosa. Pero entre más rápido se cambie la Constitución, más rápido vendrá el cambio de estos eventos que van a traer el decreto de muerte, la ley dominical, la imagen de la bestia donde se va a implementar a la fuerza que la gente se ponga una marca en su frente o en su brazo, mano, para poder comprar o vender, poder hacer transacciones. Y la verdad, hermanos, esto tiene mucho más que ver que un chip, el mentado chip que todos vienen desde el 2000 hablando. Más que eso, hay que entender el asunto de la Constitución. También mencionábamos cómo este juez, Ruth Bade Humbert, liberal, cree en una Constitución viviente. Luego tenemos allá a Astanin Scalia, todo lo contrario, cree que la Constitución debe de ser fundamental, original y tal y como se dio sin cambiarlo. Finalmente, Gaciano dice solamente aquellos jueces que sean fieles al texto, al original y lo entiendan así, van a seguir la ley de la tierra, hablando de la Constitución. Muy bien, entramos al punto. Han habido dos casos que quiero compartirles que han afectado, básicamente, han puesto la plataforma para el cambio de la Constitución. Y el primero es con respecto al aborto, con respecto al tema al aborto. Ustedes saben de que hay un grupo que dice que el aborto debe de ser simplemente así, aprobado y dejado. Y luego está otro grupo que dice de que el aborto debe de ser sancionado y no permitido porque le están quitando la vida a un ser humano. Yo le pregunto a usted, ¿usted qué cree de esto? Pues bien, este documento, este artículo de cbn.com, un noticiero, noticias de reputación en este país, en este contexto de la discusión de la Constitución viviente, habla de lo siguiente. Dice, pone como ejemplo el aborto. Cómo este tema ha ido tanteando, ha ido probando, ha ido influenciando un nuevo concepto de la interpretación de la Constitución. Y esto es delicado, hermanos, porque la verdad es que no le ponemos atención a estas cosas y cuando usted oye a un partido contra otro, el punto a discutir en su mayoría es quién va a ser fiel a la Constitución. Pues el primer caso se dio que fue internacional vista la discusión, lo discutió la persona de nombre Roe versus Wade. y ellos discutieron basado en la ley y la interpretación de la Constitución la legalización del aborto. Aquellos que creen en que la Constitución no debe manipularse ni tocarse sino interpretarse tal y como está, dijeron que la decisión con respecto al aborto por los jueces fue dada bajo una nueva luz. Ahora, ¿cuál fue el caso de Roe y Wade? Vamos a ir a verlo. Usted puede ir a Wikipedia y ponga caso Roe contra Wade. Y mire lo que dice. El caso Roe contra Wade o Roe versus Wade es el nombre del caso judicial por el cual se reconoció en 1973 por fallo dividido el derecho al aborto inducido en Estados Unidos. Hasta esa fecha se había discutido que el aborto no era permitido, era era inconstitucional. Bueno, fueron a discutirlo en 1970 los abogados recién graduados de la Facultad de Leyes de Derecho de la Universidad de Texas Linda Coffey y Sarah Wendington presentaron una demanda en Texas representando a Norman McCorvey quien era Jen Roe McCorvey sostenía que su embarazo había sido producto de una violación. ¿Recuerdan ese caso? El fiscal de distrito del condado de Dallas Texas Henry Whitey representaba al estado de Texas entonces el estado de Texas estaba diciendo que no podía legalmente abortar y ella estaba diciendo que debía y podía abortar constitucionalmente porque había sido producto de una violación. Henry Whitey representaba el estado de Texas que se oponía al aborto el tribunal del distrito falló a favor de Janet Roe quien ganó la que quería abortar Janet Roe pero rehusó establecer una restricción en contra de las leyes sobre el aborto el caso fue apelado en reiteradas oportunidades hasta que finalmente llegó de Texas a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos la que finalmente en 1973 decidió que la mujer amparada en el derecho de la privacidad bajo la cláusula del debido proceso de la décimo cuarta enmienda podía elegir si continuaba o no con el embarazo o sea podía abortar ese derecho a la privacidad se consideraba un derecho fundamental bajo la protección de la constitución de los Estados Unidos y por lo tanto no podía legislarse en su contra por ningún estado wow y ese es el conflicto hermanos porque la constitución dice que por lo que se debe pelear es por la vida esa es una de las cosas por las que se debe pelear pero que hicieron en este caso primeramente en Texas se votó a favor de Jen Roy para que si quería abortar abortara pero se apeló y apeló hasta que llegó el caso a la suprema corte de justicia de los Estados Unidos y allá en 1973 se decidió que ella tenía derecho de acuerdo a la interpretación que le dieron a la cláusula del debido proceso y de la décima cuarta enmienda que sabe quién que es y hay que estudiarla podía elegir si continuaba o no con el embarazo ese derecho a la privacidad que consideraba un derecho fundamental bajo la protección de la constitución de los Estados Unidos y por lo tanto no podía legislarse en su contra por ningún caso estos hermanos y estos documentos que les estoy leyendo estos no son interpretaciones de personas que están estudiando profecías como nosotros por lo tanto ellos están hablando de lo que ocurrió y están viendo cómo la constitución está siendo transformada cómo se le está abriendo un hoyito para más tarde meterle un demonio y se vuelva en contra de los mismos ciudadanos ese es el punto que tenemos que entender nosotros sigue diciendo la información Jane Roy dio a luz a su hija mientras el caso aún no se había decidido interesante la bebé fue dada en adopción ella no quería la hija pero no podía abortar porque el caso no se había decidido y aunque su caso finalmente fue a su favor la niña nació pero la bebé por ella fue dada en adopción roe versus wire 410 us 113 es el nombre del caso en 1973 fue decidido finalmente por el tribunal supremo de los eeuu dando lugar a una decisión histórica en materia del aborto según esta decisión la mayoría de las leyes contra el aborto en los estados unidos violaban el derecho constitucional a la privacidad bajo la cláusula del debido proceso de la décimo cuarta enmienda wow cuantos de ustedes sabían de este caso cuantos cuantos de ustedes ahora saben de este caso cuantos de ustedes ahora tienen una mejor un mejor entendimiento hermanos de como va a venir un cambio en las leyes políticamente teológicamente interpretación de la constitución cuantos de ustedes ahora si lo entienden mejor estos casos como estos son los que vienen abriendo una brecha en la constitución oh mis hermanos mis hermanos tiempo ha llegado de estudiar hermanos el tiempo es de sacudirnos este cerebrito tiempo ha llegado de estudiar nuestros libros tiempo ha llegado de verdad preguntarnos pero que es lo que yo creo caramba yo necesito entender esto por mi mismo y ojalá que estos temas le motiven a usted entenderlo mejor a comprenderlo mejor a explicarlo mejor en esta semana me llamó una persona y me dice hermano miguel gracias hermano gracias por estar ahí la verdad es que yo no lo conozco pero mire por primera vez empiezo a entender estas profecías esos son los testimonios que nos inspiran así que si usted quiere comuníquese con nosotros nos gustaría saber su opinión sobre esto su opinión sobre esto es importante es necesario espero que si muy bien me quedan unos 5 minutos voy a dar nuevamente la información hermanos hermanas se está dando gratis un examen de mamograma hermanas familiares vecinas amigas pueden reportarse con nosotros al 214-205-5904 214-205-5904 para recibir la información y poder utilizar este servicio que se está dando en favor de la comunidad aquí en el área de Dallas así que comuníquese y aproveche aproveche esto que es completamente gratuito repito por última vez un examen de mamograma totalmente gratis de preferencia alguien o personas que no tengan aseguranza no se preocupe por su estado legal sencillamente aproveche esta oportunidad y este pase la duda hágase el examen y si ya está en una situación bueno precisamente se hace el examen para que de allí usted pueda darle un seguimiento a su situación repito nuestro número donde usted puede comunicarse 214-205-5904 214-205-5904 y mis amigos y hermanos por favor quieren seguir escuchando nuestros mensajes temas pase la voz allá en laverdadprofetica.com síganos en facebook laverdadprofetica puede encontrarme también con mi nombre y apellido miguel martín hágase amigo de nosotros sigan nuestras publicaciones siempre estamos compartiendo material fresco material fresco 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 que cada vez que nos escucha o cada vez que lee nuestras publicaciones usted es educado motivado y siempre bendecido muy bien vamos cerrando entonces este fue un caso que comenzó en 1970 y terminó en 1973 esta decisión de la corte fue interpretada como la despenalización del aborto para los 50 estados de la unión en 1995 norma mccorvey se arrepintió de su actación y reconoció que parte de su declaración en el juicio no fue verdadera hablando de john como se llamaba la muchacha vamos a ver aquí john roy que también se le conoce como norman l mccorvey más tarde dice que se arrepiente y dice que había mentido en su declaración en el juicio que no había sido verdadera mccorvey alega que se convirtió en un peón de dos ambiciosas y jóvenes abogadas sarah wendington y linda coffee quienes buscaban una demandante que lograra cambiar la legislación que prohibía el aborto en el estado de texas hermanos esto es información pública para el colmo no solo texas fue engañado sino los jueces del país más poderoso fueron engañados porque ella dio falsa declaración y votaron a su favor más tarde ella dice sorry 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 me equivoqué de decidión y saben que les confieso que fui un títere de dos abogadas ambiciosas sarah wendington y linda coffee que querían utilizar un chivo expiatorio para lograr cambiar la legislación que prohibía el aborto en el estado de texas como la ven hermanos esto así que de verdad si usted no abre los ojos con esto la manera en que se están haciendo las cosas cuando lo hará en el 2005 pidió a la corte suprema que revisara el fallo de 1973 argumentando que el caso debería ser visto nuevamente debido a las nuevas evidencias sobre los daños que el procedimiento ocasionó a las mujeres pero la petición fue denegada dijeron ya decidimos ya manipulamos gracias a ti la constitución le hemos dado una nueva interpretación y ahora caso cerrado lo que sigue para la ley dominical interesante interesante ay 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 polémica en 1987 mccoy admitió que en realidad no había sido violada por pandilleros como lo había dicho tal como sostuvo durante la sustanciación del caso sarah whittington la abogada que litigó el caso roe versus weyde en el tribunal suprema explicó en un discurso en el instituto de ética de la educación en oklahoma porque utilizó los falsos cargos de violación hasta llegar al supremo al tribunal supremo dijo mi conducta pudo no haber sido totalmente ética pero lo hice porque pensé que eran buenas razones uy 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 hoy usted puede ir a la suprema corte con una mentirota siempre y cuando tenga buenas razones así va a venir la ley dominical hermanos así de tonto y absurdo como suene así cambiaron la posición con respecto al aborto constitucionalmente y este es uno de los casos que nos presenta el documento de cbn.com noticias estados unidos con respecto a cómo se ha venido manipulando la constitución con el concepto de constitución viviente está usted entendiendo cómo estamos entrando al cumplimiento de estas profecías pero no tanto con lo que se nos ha gritado que viene el papa que miren que tres años y medio y que después de eso siete años y que después nos vamos y escondamos nos metámonos debajo de la tierra porque hermanos no leíamos en el texto donde dice que de la misma manera que los romanos vinieron y sitiaron a Jerusalén así hoy cuando se empiece a repudiar a tocar a cambiar la constitución será una señal para nosotros de que de ir a escondernos no de que el tiempo del fin ha llegado muy bien mis queridos hermanos tengo dos minutos voy cerrando comuníquese con nosotros hombre háganos saber que usted está atento y le fascina nuestras presentaciones ha sido bendecido al 214-205-5904 agradecemos a todos los que nos han apoyado económicamente semanalmente mensualmente aquellos que oran por nosotros tal vez usted no pueda ayudarnos económicamente no se preocupe pero puede orar aunque fuera mudo puede orar bueno si fuera sordo no creo que esté escuchando hoy verdad el tema pero aún sin poder hablar mudo uno puede orar ore en favor de este programa ore en favor de estas verdades porque el tiempo está llegando los señalamientos están a la puerta cada vez más claro mis hermanos ha sido un placer que el señor me los bendiga nos despedimos con una oración invitándoles a que mañana estén aquí con nosotros en sintonía a la misma hora y recuerden nuestra página laverdadprofetica.com puede ver nuestro canal y puede escuchar la radio 24 horas 7 días a la semana que el señor me los bendiga oramos querido Dios gracias padre por habernos bendecido y acompañado que tu nombre sea glorificado y tú puedas despertar conciencias prepararnos y alertar alarmar hablar alzar la voz como trompeta antes de que sea demasiado tarde en el nombre de Cristo Jesús te bendecimos amén gracias gracias gracias